Cuando me mira así de frente con mis ojos le quiero decir Que llevo noches en mi cuarto descifrando todo su interior Mi sentimiento no es humano y en su boca quiero derretir Mi corazón que está en sus manos y en su cuerpo está mi tacto que delira con tan solo un sí Y enamorado de su risa es que me tiene hipnotizado Y yo me pongo como un loco cuando me miran sus ojos y se muerde así los labios Yo por amarla tengo prisa y de su cuerpo soy esclavo Y yo me pongo como un loco cuando me miran sus ojos y se muerde así los labios Y aquí me tiene enamorado de tu piel, tu risa Un rostro que el de cada vez me paraliza Y todos los días me pregunto que tú tienes que me hechiza Tú combinas con el color de mi vida Y yo me pongo como un loco cuando me miran sus ojos y se muerde así los labios Yo por amarla tengo prisa y de su cuerpo soy esclavo Y yo me pongo como un loco cuando me miran sus ojos y se muerde así los labios Acércate un poquito Y yo te miro a ti los labios y mi boca se derrite Tú tienes una cintura que hace que mi cuerpo agite Y qué pasa si me muero por disfrutar tu cuerpo Pégate a mi cintura y me complace mi deseo Baila, quiero que tu piel sube en mi cuerpo Baila, que mientras tu cadera y la me hace abrazar Mis manos acaricien y tu mirada me hablen de las ganas que no se van Y enamorado de su risa es que me tiene hipnotizado Y yo me pongo como un loco cuando me miran sus ojos y se muerde así los labios Yo por amarla tengo prisa y de su cuerpo soy esclavo Y yo me pongo como un loco cuando me miran sus ojos y se muerde así los labios Préstame el oído Y vamos a acercarnos de a poquito moviéndote suavecito Me va poniendo loquito y se te cierran los ojitos Voy sintiendo tu latido de pasito aquí, aquí Y vamos a acercarnos de a poquito moviéndote suavecito Me va poniendo loquito y se te cierran los ojitos Voy sintiendo tu latido de pasito aquí, aquí Y enamorado de su risa es que me tiene hipnotizado Y yo me pongo como un loco cuando me miran sus ojos y se muerde así los labios Yo por amarla tengo prisa y de su cuerpo soy esclavo Y yo me pongo como un loco cuando me miran sus ojos y se muerde así los labios Y yo me pongo como un loco cuando me miran sus ojos y se muerde así los labios Y yo me pongo como un loco cuando me miran sus ojos y se muerde así los labios